Mira, ¿qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Voy a tomar whisky a la antigua, porque mi generación tomaba whisky, mi amor. Y escocés. Porque los venezolanos, no, es como en Estados Unidos que toman whisky americano, canadiense, no. Escocés, o sea, de Escocia. O sea, ¿de dónde es el whisky? El bueno, el caro.